¿Qué es Enangun o mejor dicho el palo del sur? En el siguiente vídeo aprenderás paso a paso la forma oficial de 16 movimientos del palo de Kung-Fu estilo suu Eieieieieieieieie stop 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 te tengo que decir algo no te precipites cuando aprendemos a utilizar cualquier herramienta al principio somos torpes nos cuesta lleva un tiempo de adaptación para hacer que la herramienta sea una extensión más de tu cuerpo y con esto quiero decir que si no te sabes bien las bases del Kung-Fu las posiciones la transmisión de energía las diferentes formas de mover el cuerpo los brazos posiblemente lo vas a hacer mal te puedes hacer daño o incluso te puedes dar un golpe solamente que aprendas bien las bases antes de avanzar antes de dar un paso más avanzado pero si tú ya estás en ese paso podemos continuar como de costumbre vamos a hacer la forma despacio las primeras veces trataré explicarte cada movimiento te daré imágenes con diferentes perspectivas de cámara para que puedas ver el movimiento con total nitidez a diferencia de todos los vídeos actualmente en internet de una vez que la sepamos bien las últimas dos tres veces va a ser con toda la energía y toda la intención puedes hacer un breve calentamiento en este vídeo y nos ponemos manos a la obra ahora mismo no hagas nada simplemente observa el ritmo la ejecución de los movimientos de los movimientos las pausas y como nos desplazamos siempre desde el tren inferior hacia el superior empezamos haciéndola muy lento muy despacio uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez 11 12 13 14 15 16 cerramos genial tratamos de hacerla varias veces separamos movimiento por movimiento y luego tratamos de unir esos movimientos es importante la mirada tiene que estar dirigida a donde queremos mandar la energía control a tus pausas tienen que ser que ser todas al mismo ritmo al igual que el movimiento lo mejor es aprender los movimientos de dos en dos y luego unirlos lo mejor es aprender los movimientos de dos en dos y luego unirlos contrario todo caso o menos puedes adaptar con esto Es normal que al principio cueste, los movimientos, no estamos acostumbrados, el cuerpo se cansa, pero mediante la práctica podrás seguirme el ritmo, incluso me puedes superar, es muy posible, con trabajo y constancia. Vamos con las últimas veces, ahora que ya tenemos el ritmo, podemos meterle más potencia, pero si te fijas, las pausas y los movimientos siguen siendo sincronizados. Vamos, una vez más, la última, con potencia. La energía tiene que estar cerrada, circular en tu cuerpo, no permitas que se pierda. Muy bien, estupendo. Y como puedes ver, no es una forma fácil, realmente son 16 movimientos que si los haces con toda la intención, cansan, se trabaja mucho cardio, mucho físico, huerta, pleno inferior, brazos, todo. Es impresionante. Y ahora, contéstame algo, ¿de dónde has sacado tu palo para practicar la forma? Me encantaría escuchar tu anécdota. En el siguiente video, aprenderás la forma del sur, pero en el próximo, va a ser formas del norte. Y si no, ¿quieres pagarte ninguno de los dos? Suscríbete, dale a like y nos vemos en el siguiente video.